Probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o quizás madrugadas. ¿Qué tal les va? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los trata la vida? Y esas vicisitudes de la existencia. Bienvenidos a este su humilde canal. Yo soy Pseudo Geek o también puedes llamármelo Marcelovi, Omni o Señor Millennial. ¡Juanciano! En esta bonita ocasión estoy aquí como adulto independiente. Con responsabilidades y demás cosas de gente mayor para presumirles mi nueva monachina. Se trata de un muy bonito nendroid. Así es, como lo pueden notar llegó Robert Pattinson, quien tomó el manto de uno de los superhéroes más importantes en la actualidad. Con nosotros se encuentra la venganza. ¿Y ustedes ya vieron The Batman? ¿Les gustó? Creo que fue una gran película. ¿Mostró el lado detectivesco del personaje? Junto con los comienzos de un héroe que va buscando su propia identidad. Tratando de definirse como uno de sus vigilantes con una motivación correcta. Demostrando que se encuentra a la altura de los problemas que comienzan a quejar Ciudad Gótica. Si recuerdan ese gran final, yo creo que van a poder identificarse más con lo que es Batman. Ahora bien, este bonito nendroid sin duda está lleno de muchos detalles que te dejan satisfecho. Como pueden notar, el mono chino tiene una calidad inimaginable. Se puede ver ese trabajo en el modelado y esculpido del cuerpo con el que lograron simular muy bien el traje ya bastante incónico que fue utilizado dentro de la película. Sin duda, luce maravilloso. El mono chino cuenta con aproximadamente 10 puntos de articulación. Por lo tanto, se puede posar gracias a una base y el soporte con el que viene incluido. Por el diseño y forma de los nendroid, todas sus poses tendrán ciertas limitantes. Pero eso no impide que puedas jugar con él y ajustarlo para que pueda lucir de distintas maneras en tu repisa. Ahora necesito que vean esto a detalle. Es uno de los accesorios con los que venía el nendroid. Es hermoso. Y por cierto, perdón por lo de las uñas, todas feas, horribles y asquerosas. Pero miren el detalle, está muy chingón. Si lo recuerdan muy bien, es un accesorio bastante icónico dentro de la película. Necesito que vean a detalle todo esto que tiene que ver con las articulaciones. La capa está seccionada en tres partes, como lo pueden notar. Esto hace posible que podamos simular un poco de movimiento. O ese dinamismo mientras intentamos posar a nuestra mona china. Como en una posición de combate o mientras se está saltando. O esas cosas. Ustedes que les gustan las monas chinas saben cómo posar a sus personajes. Como les había comentado, este nendroid tiene diferentes articulaciones. Tanto en sus brazos, en sus codos, en sus piernas, en sus pies. También puede doblar el torso, etc. Esta mona china venía sin cabeza. No, no es cierto. No, no es verdad. En realidad tenía dos cabezas. Bueno, tiene dos cabezas. Una de ellas es en donde se muestra una cara seria. Y la otra es en donde podemos verlo con los dientes apretados como si estuviese enojado. Como si fuese la venganza. Yo soy Batman. Estoy enojado. Y te voy a meter una santa batipo. Como pueden ver, el detalle de la máscara es impresionante. Se ve muy bonito. ¡Ah, se quedó sin mano! ¡No! Como les comentaba, el detalle de la máscara, los ojos y la boca es impresionante. Se ve muy, muy bonito. Mírenlo. ¡Chiquenlo! ¡Véanlo! ¡Se ve padrísimo! ¡Oh, sí! La verdad es que me veo mati genial. El Neandroid venía con dos cabezas intercambiables. O bueno, dos cabezas, dos caras intercambiables. Además de la máscara. O la cabeza con la máscara. O algo así. Bueno, el caso es que tiene una cabeza con su cabello a la que le puedes cambiar la cara. Puedes ponerle la cara con los dientes apretados como que está enojado. Y la cara seria. Como que está pensando en ir al baño. Y también tienes una cabeza con parte del casco. Es decir, que puedes cambiarle o puedes intercambiarle las caras. ¡Ah, se quedó sin cabeza! Como decía, a esta cabeza con parte del casco puedes intercambiarle las caras. Ya sea en donde está enojado o la que está seria. Para después ponerle la máscara. Sí o no, que se ve bien chingón. Bien bonito. Bien padre. Otro de los accesorios con los que venía este Neandroid es el visor. Lo que significa que puedes cambiarle los ojos a la máscara para que se vean completamente blancos. ¡Se ve chingón! Y como les comentaba, podemos hacer el cambio de los rostros para que se muestre enojado o serio. Otro de los accesorios con los que cuente este Neandroid es una gárgola. La cual no tiene otra función más que servir como un aditamento para posar a nuestro personaje. Como lo pueden ver en esta bonita y preciosa imagen. Mírenlo, que tal se ve bien chingón, ¿no? Este Neandroid se ve genial. Muy bonito. Tiene unos preciosos detalles. Bastante bien esculpido. Y me agrada como es que pudieron retratar de manera bastante acertada el batitaje. La cara de Robert Pattinson, bastante caricaturesca, bastante divertida. Se ve muy, muy bien. Lograron hacer un gran trabajo con este bonito Neandroid. Créame si les digo que pasaremos un par de horas tratando de hacer los cambios de las caras de nuestro personaje. Para poder encontrar una pose perfecta y ponerlo ahí en nuestra bonita repisa. Será bastante divertido tratar de buscar algunas poses dinámicas para nuestro personaje. Ponerlo a pelear con algún otro Neandroid. Y ponernos a jugar un rato como las personas que no tuvimos infancia. Y que no tuvimos juguetes chidos y bonitos cuando éramos chamacos. ¿No? Nos vemos, cuídense, pásenla bien, pásenla bonito. Hasta pronto.